Miren, aquí está Bhaktini Lashmin, muy atenta a la clase, más que otros de votos. Ok, Hare Krishna. Ella está bien atenta a la clase. Muy bien. Bueno. Sí, miren, está diciendo que está muy feliz en la clase. Bueno, hay un propósito muy importante en el movimiento de Señor Chaitanya Mahaprabhu. Nosotros guardamos secadas, sí, y como comentario, realmente Silaprapa siempre dijo, sí, enfatiza mucho el practicar los ayunos, pero no puso como esencial, sí, se puede ayunar, pero si uno va a dedicar, si uno va a hacer servicio devocional a Krishna, y ese ayuno total, todo el día, aún en Pandave casi, afloja nuestro servicio. Es más importante la predica en nuestro servicio para que al momento se expanda, dijo Silaprapa. Y por lo tanto, podemos tomar lo que son la comida de casa, libre de granos, libre de, ¿cómo se llama?, de cereales y legumbres, o sea, chícharos, beans, en sanz se llama dal, ¿verdad? Se le llama así dal. ¿Cómo se llama esto? Chanadal, todo eso, ¿verdad? O sea, que no come ningún tipo de chícharos, legumbres, que son las chícharos, las lentejas, los frijoles, ningún tipo de frijol, ningún tipo de habas, no, todo este tipo de, toda la gran variedad de lentejas y dales que hay en India, eso no se debe comer. Bueno, y Prapa dijo que se debe comer, que se puede tomar frutas, cereales, cacahuates, lácteos, así. Prapa dio un estándar para nosotros a seguir de cada sí, y el que él seguía, Prapa no se pone a ayunar así cada década, así. Pero no es malo, al contrario, es bueno, lo importante es no aflojar el servicio devocional, y aquel que es incapaz de ayunar físicamente, puede hablarle la historia de cada sí y repetir los nombres de los dos secadas y los dos extras, y obtiene el mismo beneficio que la persona que toma el voto de cada sí total. Ahora, es muy interesante aquí, hablamos que la prédica está sobre ese tipo de regulaciones así, que Krishna mismo manda y las escrituras manda y Prapa las acomodó para esta era en que vivimos, porque él es el Mahayana, ¿sí? ¿Cómo va esa canción, Rada? ¿Nava? ¿Y qué? ¿Esa canción de Nityananda Mahayana? ¿Cómo va esa canción? Nadya Godrumenityananda Mahayana. ¿Qué más? Achi, eche, pase, pase, ¿qué? Dibera, Dibera, Karan. Bueno, Mahayana significa esa personale muy grande empoderada por Krishna para establecer el Dharma, como dice el Mahabharata. El Mahabharata es considerado un libro que tiene una gran sección de temas de filosofía política, que es Nity Shastra. Esa es la filosofía moral política. Nity, ¿cómo deben gobernar los reyes? ¿Cómo se debe gobernar el mundo? Sí, ahí viene mucha información. El Mahabharata es un Dharma Shastra que tiene mucha información de eso para los gobiernos. En la sesión Bisma Parma del Bajabharata, está llena de instrucciones de todos los Shastras que dio Bisma Deva, cómo debe gobernar su mundo. Hoy en día se está volviendo, digamos, a partir del 2003 empezó, ya venía desde el 1900, pero desde el 92, porque de hecho, digamos, pero fue de una manera lenta, tranquila, de una manera se llama la guerra silenciosa, ¿sí? Así que empezaron, para que no lo notaran, empezaron a introducir así, ¿verdad?, las ideas políticas del neomarxismo, el marxismo cultural, posmarxismo se le llama. Empezaron a querer a motivar todos sus grupos de lucha social, usarlos como peones, para, bueno, se hizo toda esa cosa. Pero, bueno, el punto aquí es que ahora estamos en una sociedad, ahora ha habido una, porque como dijo Platón, toda reacción que se enfatiza demasiado de tipo de sociopolítica, crea lo contrario, crea reacción. Y la reacción es que ahorita, actualmente, la gente ya está fastidiada de toda esa predicación, la gente está fastidiada de toda esa onda progresista, ¿verdad? La gente está reaccionando, y muchos intelectuales, porque ya vieron que es una opresión de pensamientos, anticientíficos, en fin, todas esas cosas se quieren imponer conductas pecaminosas, como lo normal, a los niños adoctrinarlos en conductas completamente degradadas, de acuerdo al Dharma, degradadas, ¿qué significa? Que bajan de grado. Un ser humano tiene como objeto la autorrealización espiritual, y ahí se implica un comportamiento moral, y todo eso, que es el adecuado por el Señor Supremo, y lo que no está en ese grado se degrada, se baja. O sea, como dice, vamos a degradar a un oficial, que era general, pero porque hizo algo malo, lo ponen como, ahora como sargento, o lo bajan, me explico, teniente coronel, y lo van bajando, lo degradan, eso significa degradar, no, no, me ofendió porque dijo degradado. No, de grado quiere decir que se baja de grado, o sea, no estamos hablando de ofender a nadie. Entonces, un ser humano, mismo por naturaleza, tiene una constitución natural, ¿sí? Y hay actividades que lo degradan. Por ejemplo, fumar no es una, no lo ayuda a su desarrollo, desde el punto de vista incluso arviniano, ¿no?, del naturalismo. Dice que el hombre más apto es el que sobrevive, el que vive de acuerdo más, tiene más potencia para sobrevivir. Alguien que fuma se está matando, está contra su naturaleza de, ¿cómo se llama? De ir, de mejorar su salud, me explico. Alguien que, así, romper los cuatro principios en pocas palabras, está haciendo que su naturaleza se degrade. ¿Por qué? Porque en lugar de vivir los años que vivir, va a vivir más años por fumar, va a vivir menos, por este, ¿no? ¿Sí me explico? Así también la alimentación sana, la alimentación sana, la vida sana, el hacer ejercicio en lugar de tener vicios, va a cortar su vida. O sea, se va a tener un estándar normal de vida natural, como está diseñado, naturalmente, y el otro lo va a... Entonces, es un ser que se va a eliminar, se va a ir eliminando, se va a ir degradando, va para abajo de su estándar. O sea, hay actividades que son así, que se degradan, ¿me explico? Porque si no, ¡crimen de odio! Este dijo degradado. ¡Ay, sí! Sí, en Estados Unidos, ya para los progres, que se le llama, que trae esas tendencias neomarxistas, que les gustan todas esas filosofías, que ya sabemos, género, y todas esas ondas, yo les dije, género, y los derechos de esto y de lo otro, todas esas luchas sociales, ¿no? Que tienen algunas cosas reales muy justas. Sin duda, nadie está en contra de los derechos que les dé la sociedad secular. Es cosa del gobierno con ellos, y todo el mundo tiene derecho a vivir en paz, y que nadie se le meta, ¿no? En sociedades libres, y cada quien su vida, ¿no? En última instancia, Dios será al que van a traer cuentas todos. Señor Supremo. Hasta Krishna le dice a alguien, te he explicado el Bhagavad Gita, ahora tú decides qué hace, ¿lo aceptas o lo rechazas? Es tú, él respeta. Tú lo decides, si lo aceptas o lo rechazas. Ya te explico todo el conocimiento, tú sabes si lo aceptas o lo rechazas. Bueno, ahora bien, el momento de conciencia de Krishna, del Señor Chaitanya, tiene como objetivo principal, ¿sí? Elevar a la sociedad, a la conciencia espiritual. Hay que hacer una revolución en la conciencia. Y para lo tanto, una transformación en la vida de las personas. Que se transforme su vida, que se vuelva transformada, en lugar de ser una vida mala, a una vida de superación, de buenos valores, de todo, de Dharma, ¿sí? Y por lo tanto, digamos, hasta cierto punto, antes de decirle a Prabhupada, si Chaitanya convirtió, y los Gaudiya Vashnavas, llegaron a convertir personas que no nacieron en la cultura védica. Estaba escuchando una clase de un Swami ayer, que estaba pintando aquí el templo, que lo estamos remodelando, que habla de cómo en la India, antes, cuando hacían la iniciación, se daba el mantra, pero no se le pedían votos a la gente, de que no comían carne, huevo, ni pescado, ni jodas, ni intoxicación, ni sexo ilícito, porque ya la gente lo practicaba, era parte de su cultura. De hecho, era tan parte de la cultura, cuando uno lee a los disidentes, a los sensualistas, de los Kamabadis, de la Kamasutra, el Kamachastra, como Kukoka y Vaksayana, ahí se dice, ¿no?, que incluso ellos seguían esa regla de las relaciones una vez al mes, así como, ¿no?, seguían esas reglas. Ahí lo dice, eran parte de la cultura que ellos, ellos abrieron a llavecitas, son los primeros, digamos, de la escuela de, antes que la escuela de forma, los primeros freudianos, así, sensualistas, están allí, los sensualistas, ¿no?, de los sexistas, Kamabadis, así, ya existen, fueron los primeros que se han ido, y como en India todos los sacrilizan, hicieron hasta templos, hay templos del Kamasutra, en Conala hay otros templos, ¿no?, muy ofensivos, de hecho, ponen a los Devas y hasta Krishna, haciendo relaciones íntimas, ¿no?, con las Gopis y cosas así, son muy ofensivos, se conoce de ofensa. Bueno, este grupo de, bueno, ese grupo, pero el punto es que estamos hablando esto para entender que, pues, Krishna respeta el IVA del río, cada alma tiene el derecho a elevarse, o sea, elevarse espiritualmente, y no degradarse, y ser un grado más bajo, ¿sí? Eso ya es la decisión de cada alma, y, pero dentro de la sociedad, el momento de conciencia de Krishna, tiene como objeto buscar la transformación, el cambio, o sea, una transformación, que se pone por un ejemplo, una conducta, por ejemplo, si yo conozco a Krishna, y conozco que él es Dios, leo los libros de Papa, conozco la filosofía, entiendo que él es Dios, y que yo me tengo que entregar a él, porque sé que es esa arma de alma, pero yo me entrego a Krishna, lo acepto como mi salvador, como mi señor adorable, y lo obedezco, esa es la prueba del amor, si la Papa decía, que la prueba del amor a Dios, porque una jugó como cristiano, con sus discípulos, vino el acto 2, esa plática, o sea, no, yo también amo a Dios, yo soy cristiano, y así jugaba el papel de un cristiano, hasta que un devoto dijo, bueno, es que nosotros si obedecemos, y usted no obedece, y Papa dice, ese es el punto, que la gran mayoría de muchos que se dicen cristianos, no obedecen los mandamientos de Dios, por ejemplo, Cristo dijo, no verás el mandamiento de, no verás a la mujer de tu prójimo con lujuria, no la desearás lujuriosamente, o sea, lo dice el mandamiento, incluso dijo, si alguien ve a una mujer con lujuria, ya adulteró en su corazón, Jesús dijo eso, fue más radical, más extremo en eso, ¿cuántos cristianos tienen esa mentalidad? no voy a ver a otra mujer, ¿verdad? de mi prójimo con lujuria, aparte de mi esposo, que es lo que sean los vedas también, ¿cuántos? entonces, o el esposo de otro, o el esposo de otro hombre, que no sea su esposo, verlo con lujuria, ¿cuántos? y ese es el punto, que Prabhupada decía siempre, Prabhupada enfatizó, si bien hay que dar la misericordia a todo el mundo, que todo el mundo cante el Hare Krishna, queremos que todo el mundo cante el santo nombre, no, no, eso es todo el mundo bienvenido a cantar, los devotos que van a consagrarse al movimiento, que van a prepararse para hacer días espirituales, brámanas, así, tienen que ser ejemplares, ¿sí? o sea, este movimiento nada más trata de crecer por crecer, ¿no? y para eso, por ejemplo, ahorita hay movimientos, o grupos, que predican así, desviados, ¿no? como ese famoso Rayas Nis, y otros grupos, ¿no? no, Prabhupada no le gustaba decir nombres, simplemente de esas gentes, no le hacía propaganda, pero Sheila Prabhupada explicaba que eran engañadores, porque decían a la gente, tú puedes tener ilimitada vida sexual, y no hay problema, tú vas a alcanzar con este mantra, te volverás Dios, nada más dame el dinero, y te volverás Dios, en seis meses, te verás Dios, ¿te imaginas? hacerse Dios, que alucine, ¿no? volverse Dios, que producto tan mentiroso, tan falso, y tan barato, sin ninguna restricción, como por ejemplo, ahora los productos New Age, que está la New Age, el movimiento de la New Age, es un movimiento de muchas ideas así, eclépticas, que vinieron con los hippies, con los coolies, que también metieron eso, de ahí vinieron las ideas esas, de gente radical, que empezó a hacer un eclepticismo, de muchas cosas, ¿no? de yoga, filosofía zen, filosofía hindú, védica, el Bhagavad Gita, sí, todos somos uno, impersonalismo, y hay cosas buenas de ellos, ¿no? como por ejemplo, el vegetarianismo, la, ¿cómo se llama? la protección del ambiente, la vida, la vida natural, y la armonía, ¿no? y es una mezcla de todo, y eso es bueno, un sentido, el otro sentido, es que esas personas, por ejemplo, esos New Age, sacan ahora, porque los comerciantes, ven como comercializan todo, ¿no? entonces los que han estudiado la New Age, dicen, mira, aquí están unos lentes de ultrasonidos, con sonidos, no sé qué, no sé cuánto, que te lo pones en sintonías alfabeta, y lo oyes, y te lo pones, y alcanzará los que los yoguis alcanzan, con grandes penitencias, por muchas vidas, en diez segundos, tendrás tu samadhi, y compra tus lentes, con una realidad virtual, ¿no? y ves una pantalla así, y sonidos, sonidos de quena, así natural, y oye esa música, y con tus lentes, que ves así un montón de luces, ya estarás alcanzando el samadhi, ¿no? ¿cómo ves Rada? con este, ¿no? y aparte, si te compras nuestros productos vegetarianos, vegan, ahora que está la moda, los vegan, también ya están parte del progresismo, vegan, ¿no? con nuestras dietas vegan, que te cuestan más caras, diez veces más caras, que la carne cuesta cara, ¿no? la carne vegetal vegan, no todo vegan, acá te lo vas a comer, hecho con vitamina B12 artificial, con todos los productos de la leche, pero artificial, hechos sin químicos, químicos, así químicos, así, sin nada de prana, sin nada de chi, ¿verdad? te los comes esos, y ahí viene en tu carne preparada, vegan, ¿cómo ves Rada? Biggie, sí, y te pone a escuchar los mantras, de las tu ultrasonido, ya descubrimos la frecuencia de los mantras, y los pusimos por los sonidos sin palabras, y lo pones en el cerebro, y te duermes, y mira, alcanzas el samadhi, y ya vas a alcanzar la perfección, ¿sí me explico? pero conciencia de Krishna no es para eso, o sea, no es para alcanzar con unos lentes, el, ¿cómo se llama? el proceso de los yoguis, podemos decir, no, 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 o sea, eso no se puede hacer así, me explico, tan engañoso y comercial, no, se tiene que seguir, ad, it, is, tal como es, ¿sí? o sea, sí queremos, sí, es muy importante estudiar la sociedad a la que predicamos, podemos crear programas puentes, ¿verdad? para puentear a la gente y se atraiga, por ejemplo, curso, hace los de vosotros, curso de yotis, yotis, astrología védica, y los new age, les encanta eso y vienen, y Kanta Hara y Krishna, pero al fin de cuentas tienen que aceptar que Krishna es Dios, que hay que rendirse, le damos libros de prava para que los lean, y ellos ya van a decidir si se entregan o no, ¿sí? ¿sí me explico? no es que vamos a, no podemos imponerlos, ni vamos a diluir, para que, ay, es que los new age les gusta la onda de, son así, este, ¿cómo se llama eso? son postmodernos, les gusta el sexo ilícito, vamos a, no hay problema, así que no hay problema, que vivan en parejitas, este, sin casarse, que vivan así, sin verdad, sacrado matrimonio, porque tenemos que tener muchos seguidores, ¿sí me explico? sí, no, eso no lo podemos comprometer, sí, puede encantar Hare Krishna, hay que hacerlo, y entre eso, uno sincero, el que es la gente sincera, va a decir, esto es lo correcto, y deja la vida pecaminosa, no, ahora vamos a tener un programa, y vamos a estafetizar, hasta los vamos a iniciar, nada más con que, nada más coman carne de cabra, una vez al mes, ¿sí? así, ¿cómo se llama? así, así, sacan los New Age, ¿no? vamos a, vamos a permitir, al momento de conocida, quizá, para que estén contentos los New Age, que nada más coman, coman carne de cabra, o de cerdo, como dijo Prabhupada, porque Prabhupada lo dijo, está en sus libros, que la gente que no puede dejar de comer carne, que coman cerdos, que coman, ¿no qué se llama? cabras, y nosotros vamos a tener ese programa, para traer a muchos devotos, y los vamos a iniciar, porque ya se limitan, ¿eh? como un paso progresivo, vamos a ir los, o sea, está bien, el programa congregacional dice, que hay que tener mucha compasión, y a la gente que realmente va dejando, sus actividades pecaminosas, hay un programa en Bactibriza, para eso, que ahí se junten, pero no los vamos a iniciar, ni vamos a predicar ese como el estándar, no, el estándar es, no comer carne, que hay personas, ya individualmente, de una gente, acá más privadamente, bueno, tú puedes ir siguiendo gradualmente, empieza bajándole por ahí, ¿verdad? Deja de comer carne de vaca, luego carne así roja, luego carne blanca, luego pescado mínimo, después ya ni pescado, puedes ir gradualmente avanzando, y eso, ¿verdad? La gente sincera va a avanzar, pero hay que darle el lujo de Prabhupada, no es que ahí se queda, así me explico, un puente es para cruzarlo, lo hay a personas que se, así que hacen comentarios sarcásticos, de los programas puentes, que se hace para predicar, por ejemplo, el restaurante es un programa puente, y en el restaurante, por ejemplo, se pone barra vegana, se ponen chicharrones de soya, imitaciones de carne de soya, y eso es creativo, ofrecido a Krishna, yo me acuerdo que en el restaurante de Dallas, en los ochentas, ochenta y cinco, ochenta y seis, que yo llegué a ir por ahí, apenas estaba haciendo, o sea, me acababa de cazar, me acuerdo, fui a, y llegamos 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 a, y estaban muchas autoridades del movimiento, ¿no? Incluso, este, también apoyadores del movimiento muy famosos, como Abrecht Ford, ¿no? Este, Anbaris Prabhu, estaba allí, lo conocí en persona, muchos devotos ahí estuvieron en el Vyazapu, de su santidad, Tamar Krishna Maharaj, ni te le ha previsto, en este, en la gracia de pasatiempos de Krishna, del señor Chaitanya, ahí en Goloka, y, nos dé sus bendiciones, ¿verdad, gran santo? Este, ¿cómo se llama? Y me acuerdo que el restaurante, que lo hicieron así, hicieron un restaurante al estilo tejano, con toda la, un templo muy hermoso, el templo lo decoraron muy bonito, lo que era la antigua iglesia, lo hicieron así con, entre combinaciones de tipo hindú, y tipo, este, con el edificio original, pero muy elegante, ¿verdad? Y muy al estilo tejano, y los tejanos llegan allí, y ven todo estilo tejano, y tienen barra, por ejemplo, de tofu, que, aunque es muy vegetariano ya, ¿no? Pero la gente comía, y decía, qué delicioso, de hecho, le pidió a mi esposa que hiciera, primero que les convidara comida, me dijo, ¿tu esposa sabe cocinar? Pues claro, es de México, comida mexicana, y les hice unas quesadillas, y todos los devotos, y estaban felices, pueden cocinar, las madres hindú, me dijeron, las cocinar, puede hacer esto para el restaurante, para ponerlo ahí en Navarra, comida así, para poner comida mexicana de quesadillas, ¿no? Con salsa, de guacamole, feliz la gente que fue a comer, ¿no? Pero yo me refiero, y si mucha gente llega ahí, hasta dice, yo soy, yo como carne, pero en realidad está tan sabroso comida, que con esto dejaría de comer carne, gente peosa, y eso es bueno, es un programa puente, pero la meta no es quedarnos nada más ahí, ¿no? La puente es que aprendan a ofrecer comida, nada más ser vegetarianos, que aprendan a ofrecer, esa es la meta, claro, es un avance espiritual, que la gente ya deje de comer carne, y esos sean vegetarianos, muy piadosos, pero te da falta, todavía tienen reacciones pecaminosas, Prapa lo dijo, está matando vegetales, también es pecaminoso, no en el nivel de animales, pero está matando, pero está practicando Bactajuanito, que es doctorado en agronomía, un área de la agronomía, sobre los insectos, dice que las plantas tienen lenguaje, que por ejemplo, cuando va a sequía, mandan una sustancia, todas las demás plantas la detectan, para que se preparen, para ir guardando agua en sus raíces, y acumulando agua, cuando vienen plagas de insectos, mandan un mensaje de químico a los demás, para que todas se preparen, y avienten sus mismas sustancias, que los protegen contra los ataques de las plagas, tienen lenguaje, y también Yagadí Chandra Vos, determinó que las plantas, tienen grados de conciencia, que reaccionan, por eso la gente, les pone música a las plantas, y se crecen más bonitas las plantas, eso, hay muchas, así que vemos eso, y eso destruye el materialismo, que dice que, que no tienen sistema nervioso, no sienten nada, no, si reaccionan, hay, tienen reacciones de conciencia, todo donde quiera, claro que no en el nivel de un animal, y por eso nos ofrecemos nuestra comida, crinos vegetales, para que, como se puedan, este, purificar la muerte de esos animalitos, todo eso, ¿verdad? Así es, como Prapa decía, que por ejemplo, nosotros cuando dijimos, Prapa, pero es que, en aquel tiempo en Estados Unidos, había la idea, de que toda esa vitamina D, que le ponían agregado vitaminas, a la leche de vaca, comercial, era, ¿cómo se llama esto? porque le echaban harina de pescado, no sé si le harían esto, aquí en México, nunca hicieron eso, porque cuesta cara la harina de pescado, y sale más barato la leche, sale súper barata la producción, por ejemplo, aquí la Lala, de la Laguna, aquí la empresa de leche, está, a los lecheros, hay tiempos que mejor, regalan y tiran leche, para regar los, los campos, porque tanta leche producida, y les pagan tan poquito, tres pesos, por litro de leche, una cosa bien barata, al lechero, que ya la venden en veinte pesos, la producción, bueno, aquí nunca le han echado harina a eso, pero ya, o sea, realmente ni le echan harina de pescado, ni nada de eso, le echan química, la vitamina D, o la enriquece en Estados Unidos, pero Prapa mismo, cuando le dijeron eso a Prapa, dijo, no importa, tomen su leche, tomen ustedes su leche, está la, está la instrucción bien clara, no tomen, lo más importante, en tal yuda todo está contaminado, hasta que tengamos granjas, pues no vamos a, es, es muy difícil, aquí se consigue la leche bronca, aquí en, en Saltillo, hay lugares que venden la leche bronca, y no, no le echan cosas así, pero esa leche, por ejemplo, Prapa, verdad, porque también le plantearon eso a Prapa, Prapa, pero mamá, los veganos de aquel tiempo, pero es que las vaquitas las matan, como que, sí, pero no estás matándola tú, Chaitania cuando habló con el casi, es lo que le dijo, tú toma la leche de la vaca, sí, y el toro hará los campos, aquel tiempo no había tractores, y produce los granos, el toro es tu padre, porque produce granos, y la vaca es tu madre, toma su leche, él le dijo, si tomas la leche de la vaca, y dijo, pero la matas, pero toma la leche, es igual de pecaminoso que matar, jamás, Chaitania dijo eso, hablando con una leche, y Prapa fue el mismo argumento que le dio a los cristianos, la vaca es tu madre, pero no es que, o sea, que porque si tomas esa leche y la ofreces a Krishna, ya eres tan pecaminoso como el que la mata, jamás, si me explico, en un restaurante podemos tener, por ejemplo, barra vegana, porque queremos que salvas como en Prashadán, verdad, y preparamos eso, es un programa puente al restaurante, pero no es que, ya el que se hace devoto de Krishna, este, vamos a cambiar el estándar de la adoración a la deidad y a nosotros, para darle gusto a esa gente, me explico, no se trata de eso, o sea, no se trata de que Krishna tiene que rendirse a nuestros caprichitos, a nuestras modas como están, sino tenemos la gente que rendirse a Krishna, tenemos que rendirnos a Krishna, eso es muy importante, si me explico, no se trata de eso, no, vamos a cambiar los principios para, para que la gente, para que la gente, Krishna se rinda a la filosofía, Krishna hay que rendirla a ellos, y ya dejará las instrucciones de praopa, para traerlos, no señor, nosotros podemos hacer externamente algún programa para traerlos, pero ya, si van a aceptar, creen en Krishna, leen en el propio praopa, y aceptan a Krishna, tienen que aceptar la filosofía, transformar su vida, cambiar su vida, por ejemplo, yo lamentablemente, aunque conocí de niño de Krishna, cuando era niño, verdad, por parte de mi abuelita, por parte de mi mamá, por parte de una hermana mía, que es antropóloga, este, yo supe de Krishna, que era Dios, y a mí me, se toco a mi hijo de mi mamá, me dejó completamente que así era, me maravilló Krishna, nací en una familia que, me la he hecho, o sea, consumía carne, huevos, pescado, y yo llegué a probar esa comida, porque era parte de la cultura esa, lamentablemente, era, y lo dejé, ¿por qué? porque Krishna dice que hay que dejar eso, si me explico, dejé comer carne, dejé los juegos de sal, la intoxicación, sexo, y todo eso lo dejé, yo nací, aunque a mí no me gustaba, porque mi papá era muy controlado en eso, ¿no? él no era así, borracho, no, él este, era tomador social, nada más, muy educado, pero así, pero me refiero a que yo no tomé, yo vi a borrachos, balaseados, mi padre médico, yo vi a los borrachos macheteados, que les cortaban a mano, dieron de machetazos, yo vi a esa gente, ¿no? y los vi a todos así como estaban tirados en la calle, orinados, todos vomitados, ahí todos golpeados, si a mí se me hizo que tomar era una tontería, y era una ciudad de tomadores donde yo nací, ¿sí? que hasta cuando hacen el, ¿cómo se llama? el rosario de los difuntos, le dan vino jerez, una copita, y me acuerdo que daban uno, ay, qué feo sabía esa mugre, ¿no? o de niño, a ver, tú, prueba la cerveza chiquito, para que te hagas hombre, así le daban otro así, ¡ah, qué feo! ¿verdad? y yo, lo dejamos, lo dejamos, ¿por qué? porque eso es, lo dejamos, entonces la persona sincera que quiera a Crisda va a dejar todo eso, y por ejemplo, hablando del Dallas, yo me acuerdo ahí, en el templo tenían Texas Beer, así, sin alcohol, así, invitaciones de, de bebida de Malta, ¿verdad? de, invitación de cerveza, sin alcohol, y la vendían en el restaurante, vino sin alcohol, y había devotos ahí que estaban echando sus chelas, ¿no? San Yassi, de esas que no tienen alcohol, es como un refresco, a mí no me gusta, sabe espantoso, ¿no? yo no sé, eso sí que se lo puede, ¿verdad? muy feo, muy tamagónico, amargo, hay una levadura, se llama levadura de cerveza, que es comestible, tiene muchos nutrientes, vitaminas B, no tiene la vitamina B12, pero tiene más, otras vitaminas del complejo B, es buena, la toma, se te da energía, es muy buena, pero por ejemplo, esa mala leche es una agua, una agua mineral con esa cosa, y haces una cerveza, sabe igual, y con el agua del gas, horrible, y sabe horrible, eso no se le ofrece a Krishna, esa cosa horrible, bueno, si alguien dice, Prabhupada dijo, que si un borracho piensa que el alcohol, el líquido, el sabor del alcohol, es el sabor, es Krishna, avanza, un borracho, pero Brahamana que, bueno, pues ya son gustos personales, pero yo me refiero a que, el hecho que haya puentes, si me explico, no vamos a tomar, que es el estándar, que le ofrece a Krishna, a las deidades, su chela, y todos los tomados, no, o sea, me explico, si me explico, o sea, Krishna se le ofrece comida en bondad, satpaguna, eso es para alguien que, digamos, para no pecar, bueno, toma eso, y no toma cerveza con alcohol, por si me explico, si me explico, es otra cosa, ¿sí? O sea, una forma de purificar un apego, pero no ese es el estándar, o sea, la persona sincera, sabe, va a dejar el otro, que se va a permitirlo, o sea, los programas puentes son para eso, para que la gente se acerque a Krishna gradualmente, pero esas personas, hasta que no sigan los cuatro principios, no canten las de esas rondas bien estrictamente, que lo lleven, y aquí hay una cosa muy interesante, que yo vi en la clase que daba este Maharaj, que decía, que un problema es que la gran mayoría, mismo en India, que después se inician, no siguen los principios, y eso también, pero también pasó cuando Sila Prapa lo hizo, Prapa inició, dicen que como tres mil, cuatro mil, cinco mil personas, y de esas cuantas están ahorita siguiendo, son contados casi, muy poquitos, son poquititos, o sea, que estén siguiendo, muy poquitos, solo dijo Krishna en el Gita, que muy poquita gente sigue, eso es una realidad, los brahmanas siempre va a ser una cantidad mínima de personas, en la época, en Kali Yuga mayormente, pero es un hecho, porque hay algunos que dicen, hay que atraerlos, y por eso vamos a cambiar toda la fachada del movimiento, o sea, si podemos hacer ajustes, por ejemplo, hay programas en que, como por ejemplo, el programa Krishna West, ahí está hablando de Krishna West, ese programa tiene una estructura social, que va a ayudar a que mucha gente se acerque, porque es un hecho, que el movimiento ha ganado mucha respetabilidad, mismo en Estados Unidos, que es el principal país del mundo ahorita, la potencia mayor del mundo, casi no hay películas de Hollywood, que no salgan los devotos, pero ustedes vean cómo salen los devotos, salen como monjes, muy monástico el movimiento, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, aquí, no sé si en sus países, pero aquí en Saltillo, Coahuila está, hay una oficina, el estado de Durango, y de Chihuahua también, Colindan, y hay comunidades menonitas, los menonitas, y los menonitas en México, todo mundo lo respeta, dice, hay un menonita, es sinón, una persona trabajadora, limpia, religiosa, buen ejemplo, que vive de su autosuficiente, vive en ellos, producen su comida, su queso, gente, las mujeres son muy castas, la verdad, las mujeres son muy castas, a ver, las que yo he conocido aquí, son muy castas, hacen su propia ropa, sus trajes son muy castas, están en un sombrerito, no andan enseñando el cabello, no traen ropa ajustada, jamás traen ropa así, no, no, son muy castas, las menonitas, las mujeres muy castas, así verdad, que ven en comunidades, y que están allá, y producen su propio queso, su propio, tienen sus escuelas, tienen todo muy organizado, de hecho, hay otros más extremos, que los menonitas, los, los, como se llama, amis, de esos famosos, de otro, 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 otro predicador, del siglo, y se quedaron, se quedaron anclados en el tiempo, esos no usan luz eléctrica, no usan teléfono, bueno, hay menonitas que no usan, teléfono, más, más ortodoxos, ahí en Estados Unidos, hay otros que sí usan teléfono, pero tienen afuera, porque no está dentro de la casa, en fin, están siempre haciendo arreglos, cómo poder usar el teléfono, porque trabajan, tienen que usarlo para estar vendiendo, no, pero sí es cierto, unos ya utilizan carros, hay otros que no utilizan ni carros, pero los a mí no utilizan carros, andan en carretas, no se componen los dientes, con los dentistas, en fin, tienen ideas así muy, se quedaron perdidos en el tiempo, están quedados en el tiempo, pero fíjense que interesante, que esos grupos crecen mucho, porque se reproducen, y mucha gente los aprecia, y hay gente que se hace de ellos, pero mucha gente los aprecia, y es un hecho, que por ejemplo, que el movimiento ya es muy respetado, pero mucha gente ve la ropa, la vida de los devotos, y creen que ser devoto de Cristo, tiene que ser a fuerza un sacerdote, a mí me gusta la vida abramínica, yo me levanto todos los días, me despierto a las cuatro de la mañana, me levanto, mongolarti, me encanta la vida abramínica, una persona que ya tiene esa tendencia, ya la hace, estudiar los libros, hablar la filosofía, comprender, me gusta esa vida, me gusta, adorar a la govinda, aquí estamos predicando, y siempre predicar la conciencia de Cristo, pero hay personas, que no son así, si me explico, a mí me gusta raparme la cabeza, ya me tengo que quitar este cabellito, me gusta esa vida, pero hay personas, la mayoría no son bramínicos, no les gusta esa vida, no tienen esa naturaleza, de ser cristian y el guita, pero hay mucha gente, me ha dicho, cuando yo conocía, cuando lo conocía a un devoto, que es de la congregación, que es devoto, que no anda de monje todo el día, y ya que vi, ay, me aspiré a poder ser, vi que yo podía ser también Hare Krishna, devoto de Krishna, me explico, entonces es muy importante, si es cierto que la ropa, en la ropa de nuestra forma de ser, crea una barrera cultural, y el movimiento no nada más, es para puros brámanas, el movimiento es para que el mundo entero, salga de Vaisnavas, devotos de Krishna, y naturalmente la gente, que ya tiene tendencia bramínica, va a ser bramínico, yo conozco gente de Krishna West, que ahora, hasta incluso, miren, hay un lugar de León, aquí en el centro del país, en el Bajío, en el área de Dolores, en el estado de León, allí, y está aquí el templo, verdad, un programa Krishna West, que tiene una bramín espiritual, se llama Isaac, voy a pasar fotos de él, ahorita, visité hace unos días, hace como un mes ahí, y fui al colegio Bactivedan, donde está la nueva Bajula Habana, que es el proyecto de una quinta, que tienen los devotos ahí, un devoto que tiene una fábrica de papel ahí, y ahí tiene su negocio, aparte tiene varias hectáreas para arriba, tres, cuatro hectáreas, cinco, y hasta es un templo enorme, gigantesco, el templo más grande de Latinoamérica, con arquitectura, que es típicamente de esa zona, que es arquitectura española, con arte bizantino y mozo árabe, están haciendo el templo, va a estar bien bonito el templo, ya casi lo terminan, en Gorpuníbal lo van a inaugurar, hay que ir a la inauguración, que están listos para ir a la inauguración, bueno, entonces, lo que yo quería decir era esto, está por, ¿cómo se llama?, está muy bien, entonces fui al programa Krishnagüez, y ahí es Krishnagüez el programa, y hay gente que va al programa Krishnagüez, que va el fin de semana allá, y la mucha se pone sus aritos, ¿por qué?, porque se sienten identificados, o sea, hay gente que naturalmente va a agarrar la tradición védica muy bien, pero mucha gente, no, entonces tenía un programa en que ven, que pueden ser devotos de Krishnagüez, con ropa occidental, me explico, que ven que no tiene que ser todo tipo hindú, es bueno, es un programa muy bueno, por eso el GBC lo tiene aprobado, ese programa, ¿sí me explico?, pero es un hecho que en cuanto a los principios, como dice mi guru, porque fue quien hizo este proyecto, entonces es muy estricto en los principios, los cuatro principios, no podemos hacer concesiones en los principios, no, no se pueden hacer concesiones en los principios, para nada, por nada, que es que para atraer a mucha gente, no señores, no vamos a ir a chocar, a predicar, yo por ejemplo, como Prápa lo enseñó, para predicar en la academia, me he visto, como un académico, uso mi ropa, incluso el color azul, un traje azul, siempre muy apreciado en la academia, eso es así, hay varias formas, pero el color azul, que se visten los profesores, cuello de tortuga, con tu traje de color azul, o caque, ¿verdad?, con un pantalón de mezclilla, o con un pantalón de vestir, de tu traje, pero siempre la formalidad, que me pongo una gorra vasca, así, boina, una boina, David Lentes, y tiene la imagen de lo que es un académico, ¿no?, y predico así, y he tenido respuesta buena, bastante respuesta, obviamente no voy, si voy de devoto, la gente me va, esto fuera del contexto cultural de ellos, como Chaitanya, Chaitanya quiso, se cortó su zika, tomó la sanyasa, con los mayavadis, se vistió como sanyasa, o sea, mayavadis, con una telita chiquita, y su danda, se quitó su kutimala, para predicarle a los mayavadis, a la cultura, etc., o sea, Chaitanya hizo ajustes, para predicar, tomó un nombre, aunque tomó el nombre de un brahmachari, Chaitanya, es de brahmacharis, en los zancaritas, porque es lo que llegaba a la semántica, o sea, así también, tenemos que aprender eso, pero no quiere decir, que vamos a cambiar, ya uno que es brahmachari, a mí me encantan las curtas, las chadal, me encanta la ropa hindú, una vez los devotos me ofrecían, pero no llevaba carro, me abrieron una madre, que es mexicana, su esposo era encargado de, era encargado de la ropa, que eran de donación, los hindúes, tenían trajes hindúes preciosos, que me encantan, voy a ir a Dalai, especialmente para traerme bastante, para traerme, es impactante, hasta para los, llevas con trajes, un saquito teponero, y la gente se te queda viendo, con sucesos, es el mismo para la academia, o sea, a mí me gusta la ropa hindú, pero es un hecho, aquí hay hindúes, aquí hay hindúes, hay una comunidad de hindúes, casi no vienen al templo, pero hay, entonces, el año pasado, hicimos el Llamastame, ahí con ellos, en uno de los, condominios que ellos tienen, rentados, hicimos el Llamastame, y estuvo bien bonito, este año esperamos, que sí se pueda hacer otra vez, porque había un devoto ahí, que era Discom, que fue el que activó todo eso, de esta empresa, que los trae, bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, ¿a quién queremos atraer? Yo por ejemplo, yo voy así, pero no es que llego, no llego tampoco chocando con la academia, no, tengo que ser inteligente para predicar, pero no es que el discurso normal va a ser a favor de, no voy a entrar, por ejemplo, atacándole sus ideologías, como el albinismo, eso, porque son tabúes para ellos, son sagrados, hay que irle explicando de una manera gradual, por cómo van, están mal esas filosofías, cuáles son los problemas, de una manera inteligente, se predica, y terminan aceptando el Gita, pero una vez que entienden y leen el Bhagavad Gita, les va a predicar, ya que lo leen, y el que salga devoto de allí, va, tiene que aceptar la filosofía, y adiós los conceptos pasados, adiós todas esas teorías materialistas, por ejemplo, una persona, un libro que removió la academia, que tuvo mucho éxito, y aparte, de que tuvo mucho éxito, había presentado y tuvo mucho éxito, y que ahora, bueno, Prabhu Sada, la puta ya murió, pero Prabhu Dutakarma, que fue el coautor, lo han traído de universidad en universidad, invitándola a mucha universidad, hasta la Real Society, que es la Academia de Ciencias de Inglaterra, donde Darwin expuso, ahí le iba a exponer su tesis, de la antigüedad del hombre, y de todo lo espiritual, y todo eso, y un libro que no se anduvo con dos, tres, pero de una manera muy educada, y bien presentada, presentó, ¿por qué no existe la evolución?, ¿cuáles son los reales cuestionamientos?, y claro, la academia se sacudió, hubo quienes hablaban muy bien, la mayoría habló bien, y tuvo mucho éxito, así no tenemos que vender nuestra arma al diablo, para que nos acepte el mundo, ¿sí me explico?, no, vamos ahora a abrir la puerta al feminismo, al modernismo teológico, ¿verdad?, que son mitología las escrituras, ¿no?, al posmodernismo, como la teología gay, ¿no?, y hay cosas así, no vamos a permitirlo eso, ¿no?, o sea, nosotros debemos de mantener los principios, como lo yo creo, y si nos preguntan, podemos ser inteligentes, también cuando me preguntan, a usted, doctor Horacio, ¿usted qué piensa, usted como, como devoto de Krishna, y como científico social, ¿qué piensa usted, de esas cosas?, y muy sencillo, miren, tan sencillo, las cuestiones, esas son parte, que tiene que legitar el gobierno secular, los derechos sociales, que el gobierno, y la sociedad secular, sin Dios, otorga, y lo respetamos, porque estamos en un mundo, que hay libertades, tienen libertades, y también, el que no maltraten a la mujer, a los niños, la violencia, el que no, como se llama, que la gente tenga oportunidades, que a la gente no se le discrimine, lo maltrate, ¿verdad?, que es bien difícil, aunque aquí, a las personas estas, nos maltratan más a los devotos, por ser devotos, nos molestan más, que a una persona de esas tendencias, de las tendencias progres, entonces, este, eso es, es un mérito muy respetable, y nosotros no somos que hacemos manifestaciones contra ellos, ni vamos a insultarlos, ni vamos a sus clubes, ni a sus discos, ni a sus bares, con pancartas, mueran, se van al infierno, demonios, y acá y acá, no vamos a hacer eso, si me explico, y respetamos, así nosotros pedimos, el mutuo respeto, para los templos de Iskong, se respetan los estándares que dio Prabhupada, los cuatro principios, y persona que trae otra conducta que nos cesa, no lo podemos admitir, que venga a predicar que está bien el feminismo, perdónenme, no, si hay derecho a las mujeres, pero no feminismo, no, que muere el patriarcado, el hetero patriarcado, no, que ahora vamos a permitir matrimonios raros, que no son lo que enseñó Krishna, entre hombre y mujer, para crear una familia en el voto sagrado de matrimonio, tener hijos de votos conscientes de Krishna, eso no lo admitimos nosotros, porque no es lo que enseñó Krishna, dentro del templo, por ejemplo, nosotros no vamos a esos grupos a fastidiar, y ahí mismo me dejan entrar, si yo llevo con una camiseta que diga así, una cita de escrituras, los estos, los de tal conducta X, de tal conducta, de tal preferencia, son demonios, son condenados al infierno, no sé cómo, son de lo más intocable, una cita de la escritora de mi camiseta, me da un insulto ahí, me van a sacar a patadas ahí, con justa razón, yo no voy a hacer eso, o sea, yo como persona decente en el mundo, respeto eso, pero ellos también tienen que respetar a nosotros, si me explico, no es que hay un festival de votos, ahí van y se ponen a besarse, parejitas de esas ahí, yo lo he visto, nos la traía atrás, ella hace su show, frente a niños, qué es eso, o sea, ellos deben de respetar, oye, a ver, aquí, o sea, me entiende, es un mutuo respeto entre todos, no, ahora quiero que me acepten a mí, como pasó, me acuerdo que, en los noventa, antes que el internet estuviera ya para todos lados, porque ven en los bancos nada más, me llegaban cartas, de un personaje activista, esas ideas, el Vaisnava de esa tendencia, y cartas, la traía Prakriti, la tercera naturaleza, y va, que es un libro de eso, me mandaba su libro así, cada mes llegaban, cada, sí, tengo que decir al correo, aquí no es, aquí no es el templo de Krishna, para que van a mandarme su basura, basura para mí, me explico, eso no, o sea, si el señor tiene preferencias, es su problema, porque él lo estaba doctrinando, sí, y luego, este, en el internet, dale, dale, tuve que bloquearlo, porque sabía que era un centro aquí, dale, dale, me explico, qué es eso, luego en el Facebook también me acuerdo, mandando fotos, miren ya en Canadá, en cierto templo hindú, casaron a, así, a personas de estas, de esas progres, y dale, y dale, hasta que yo pongo las citas de Sila Prapa, ¿verdad? y puse citas de Prapa sobre eso, que rechace eso, que está mal, que es pecaminoso, que todo eso, ¿saben qué? me mandó, me habló un muchacho por ahí, un jovencito, un devoto muy joven, amenazándome que me iba a reportar con el GBC, por yo poner las citas textuales de Prapa, o sea, que si cito así la Prapa, que rechaza Xcode, que es sexo ilícito, definido por la escritura y por Prapa, que me amenazaba, que yo como me atrevía, siendo discípulo de mi gurú, a poner las citas de Prapa, que rechazan eso, yo he tenido diálogos con mi maestro de esto, y él dice que está bien, los brámanas analizan las escrituras en esas cosas, no solo deben ser fanáticos, y amenazándome, y digo yo, ándale, amenázame, ándale, amenázame con lo que quieras, con el GBC local, qué bueno, porque así vamos a sacar a la discusión, cómo eres un fanático, y sí, efectivamente, así es, y se habló con esta persona, ahora ya me dicen que ya es también antiprogre, gracias a Krishna, ya le cayó el veite, que ya despertó, que ha sido cuenta de la gran amenaza, así es, todo el mundo está echando pata, todo el mundo está reaccionando, a esa cosa tan negativa, entonces hay que, para atraer a un montón de gente inútil, no se trata de atraer, no más por llenarlo con ganado inútil, queremos atraer gente de buena calidad, gente inteligente, no un montón de gente, para qué queremos tener aquí gente llena de cosas raras, si me explico, no se trata más crecer por crecer, queremos gente sincera, que por lo menos diga, yo tengo una debilidad, pero no la quiero imponer a Krishna, no, eso es gente sincera, y merece mucho respeto, si me explico, es que vamos a atraer nada, no atraer ni que nada, vamos a atraer sí, pero no vamos a comprometer los principios, si me explico, a quién vamos a atraer, y lo dicen, yo he escuchado argumentos, ¿qué dicen ya para terminar? no, pero es que los programas puente no sirven, porque nadie cruza, muy poquito no cruzan el puente, se quedan en el puente, espéreme, espéreme, el resultado, en hechos reales, en Dallas, el programa de Jatayoga, ha hecho devotos que están iniciados, y a un servicio, en Hong Kong igual, hay muchos, los amigos de otros chinos, se hicieron por ir a las clases de Jatayoga, que estableció Maharashtamar Krishna, tomado de la, que Prabhupada dijo que estaba bien, a Paramahansa Swami, que era instructor de yoga, para ponernos a cantar Hare Krishna, eso fue lo que hizo que crece en China, el movimiento como nada, en Hong Kong y China, en Europa también, en Italia, tienen programas de clases de artes marciales, también en Polonia, otros lugares así, que atraen a mucha gente a cantar Hare Krishna, y ahí se han hecho devotos de Krishna, muy serio, o sea, decir que no cruzan, no, si cruzan, también de los restaurantes, mucha gente va, y cuántas se hace devotas, se ha hecho devotas gente, sí, pero mucha obviamente que no, porque el karma así es, incluso los programas más tradicionales, te voy libros, yo he vendido millones de libros, que son dos millones de libros, cuánta gente se hizo devotas de esas, bien contaditos, tres, cuatro, cinco devotos, que porque yo les vendí un libro, o sea, siempre, y por ejemplo, los que critican eso, que por lo general son, lo digo honestamente, son, así como hay gente, todos los tradicionalistas fanáticos, que esta hueá es el demonio, casi así, no, hay gente de Krishna West, también es fanática, el otro extremo, que dicen, que siempre están burlando, ya no me disfrazo de indio, de indio étnico, así, no de indio autóctono, así como tribal, tribal, así que no, por esa prédica, haciendo sarcasmos, y por ejemplo, de Krishna West, yo también he visto que no, se han hecho devotos, sí, claro, pero también son poquitos, de los que se acercan, muy poquitos, se quedan, en todos los programas así es, cuánta gente se acerca, mismo que viene al templo tradicional, escuchar, es cuántos se hacen devotos, yo me acuerdo, cuando llegué de Bhakta, al templo, cuando llegué por invitado, había como 200 invitados, conmigo ese día, se quedaron algunos, esa noche, aunque si que me acaban el templo, me quedé, de eso nada más, yo me quedé, de eso que se cuadraron conmigo, si me explico, de 200, me quedé yo, de los jóvenes que fueron, sí, y de eso que se ha quedado toda la vida, como brámana, pues yo creo que soy yo, los demás, pues no están siguiendo todos los principios, o cosas así, así es el mundo, así es, dice Krishna en el Gita, que entre poquitos, son poquitos los que van a quedar, entonces, no hay que usar esos argumentos, por favor, no hay que estar, o sea, no debemos atacarnos, ni uno de los lados, ni del otro, hay que respetar mucho, y los propios puentes, son muy eficientes, en Australia, eso ha hecho que muchos hagan devotos, y mucha gente ahora canta Hare Krishna, favorables, y algunos son devotos a su capacidad, que la congregación debe haber así, ni en la cultura veica, todos eran brámanas estrictos, eran unos cuantos brámanas, entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Que la gente transforme su vida, no que para que nos acepten, vamos a cambiar, conductas pecaminas, no, no vamos a ir a ponernos a antagonizar a esa gente, ni nada, pero tampoco vamos, hay que decir, aquí en la conciencia Krishna, solamente aceptamos, la gente que sigue cuatro principios, y son cuatro principios, porque incluso si uno dice, para ser un sacerdote brámana, no comer carne, huevo, ni pescado, ya soy bien pesado, ¿cuánta gente deja de comer carne, huevo y pescado? Y lo decimos sin ningún temor, si se ofenden o no se ofenden, lo decimos, bueno, eso es para uno ser un brámana, un sacerdote, que tiene que dar una vida austera, no intoxicarte, no tomar café, no tomar té, no tomar cig... ya volvió a la transmisión, entonces, y ya se oye radical, ahora imaginen, no sexo ilícito, uy, eso es, cuando Prapa dijo, llegaron un grupo de hippies, y Prapa dio, era un conjunto, ¿no? de, se fueron, nunca regresaron, pues sí, o sea, ya es muy radical, entonces, ¿por qué vamos a tener que admitir? O sea, no tengamos miedo en decir eso, decirle, miren, nosotros, dentro de los templos de Krishna, no aceptamos lo que dice Krishna, respetamos a lo que, los otros puntos de vista, de la sociedad, porque estamos en plural, hay que, hay que haber un mutuo respeto, entonces, a nosotros también tienen que respetar, que nosotros no aceptemos, las drogas, ¿verdad? No, pero es que, la liberación de la marihuana, de, no, 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 no lo aceptamos, perdónenme, no lo aceptamos, dentro de, ya, lo que la gente, el gobierno le da afuera, es muy, ya muy los derechos que el gobierno da, y no vamos a, no vamos a ponernos en contra públicamente así, porque no, hay que respetar, cada lugar en su cada cual, ¿verdad? Pero es como, por ejemplo, yo soy académico, tengo doctorados, tengo muchos, así me han dado bastantes apreciaciones académicas, reconocimientos, tengo la medalla de honor de la universidad, que saqué, pero no por eso puedo llegar y me meto a un salón, ya soy profesor, puedo tener, el profesor que no tiene ni un doctorado ni nada, y no, yo no soy el profesor, tengo que respetar el reglamento interno de la, de la institución, donde voy, si me invitan a una conferencia, voy, a una clase la doy, un curso la doy, pero yo no me puedo meter así, nada más soy profesor, no, tengo que, seguir las reglas de allí, si me explico, o si una maestra viene en bikini a dar la clase, no se le va a permitir entrar, o un profesor viene en tanga, no se le va a permitir entrar, tiene que ir con la ropa adecuada, en, en, en las universidades importantes, en colegios de México también, los, los muchachos traen, en las universidades de otros países, como Inglaterra, traen toga, andan vestidos de Harry Potter, los maestros y los muchachos, todos están en su toga, para dar la clase, no pueden llegar así, en traje de baño, hay un espacio que es la playa para eso, lugares de balnearios, hay, me explico, así, el templo no puede venir vestidos de una manera indecorosa, ¿verdad? hay, los brahmanas son un vestimenta, las mujeres una vestimenta, y eso hay que respetarlo, ¿me explico? y el que, y puede que una persona tenga una debilidad en un principio, pero viene al templo, no, no es que yo todavía como carne, perfecto, pero no viene al templo con su bata de, yo soy carnicero, ¿no? con mi, con mi pollo, con mi, con mi cadáver aquí, y me tienen que aceptar y no discriminar, porque soy pollo, no, 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 ¿me explico eso? no, o sea, aquí, mire, viene, usted puede tener esa debilidad, pero viene bien bañado ese día al templo, y no viene a predicar que eso está bien, y está muy bien, no hay ningún problema esas personas, son muy lindas, así de cualquier cosa, ¿no? que son respetuosas, que no saben, que saben respetar, y son bienvenidos, pero, 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 ¿verdad? así es, pero nosotros no, no vamos a irrumpir, a querer así cambiar de una manera agresiva, no, perspicamos la filosofía, y la gente va a cambiar su corazón, ¿sí? y no debemos de hacer, diluir la filosofía para atraer, ¿atraer quién? y ahorita las estadísticas muestran que el 90% de la población no es progresista, ni está de acuerdo con esas ideas, al contrario, ahora Netflix está a punto de perder, por su punto de tanto progresismo, la gente ya dejó de suscribirse, Disney igual, igual con su película última de esa, la gente no fue a verla, fue un desfracaso, de 250 millones que gastaron, no han ganado ni 50 millones, y está bien, la gente ya está harta de tanta, vaya, tanta predicación, imposición, adoctrinación, así de una manera, ¿cómo se llama eso? que quieren imponerse, cosas así, que no, que no son, lo que enseña Krishna, ¿sí me explico? no es, a la Dharma lo quieren imponer, terrible, ¿verdad? bueno, bueno, vamos a parar aquí, la clase, pero brindaban un placer, Hare Krishna, reverencias, si hay alguna preguntita, alguna duda, pueden con mucho gusto ponerla, algún comentario, ¿verdad? sé todo dudas, y si no comentamos, pueden ponerlo ahí, con mucho gusto, en los comentarios, que puedan enriquecer, ¿sí? bueno, muchas gracias a todos, gracias por escucharnos, brindaban, compartan esta clase, la vamos a poner en YouTube, luego también denle like, suscríbanse a nuestros canales, apoyen a esta causa, de iluminar a la gente, esos temas tan importantes, decir Krishna, ya, Radha Govindaki, ya, Shila Prabhupaki, ya, ya,